Gracias por seguir con nosotros. Siguiendo con los temas de seguridad, ayer el Presidente de la República, durante un encuentro con la prensa que han denominado la semanal con la prensa, abordaba un caso que ocurrió precisamente la semana pasada y que a todos nos llamó la atención. Cuando yo salía, estaba caminando, escuchamos a unas personas decir, ¡Wow! Una cosa de película ocurrió en la carretera Mella, que es donde la Victoria, iban a trasladar a unos presos de San Pedro de Macorís y que se le atravesaron y se llevaron los presos y unos tiros y el vehículo, eso parecía de película, pero nadie vio el hecho cuando ocurrió en el momento, sino las imágenes que luego llegaron a los medios de comunicación y vimos la fotografía. Y luego entonces en ese entorno se informó que fueron el traslado de presos, que habían dos que se fugaron, eran tres, que eran tres y que dos se fugaron, que uno se entregó, que uno fue dejado abandonado y que había un policía herido y que el Ministerio Público pues estaba investigando ese hecho. A uno le llamó un poquito la atención porque sobre todo uno de los imputados está vinculado a un cuádruple asesinato de ya hace unos tres, cuatro años y que por la naturaleza del hecho nosotros sabemos que estamos hablando de una persona que se dedica al sicariato, o sea, que está vinculada a las redes de criminalidad organizada. Pues ayer en la investigación, en el informe que da el presidente a la prensa durante el conversatorio presentando los avances en el cuanto al plan de transformación y la reforma de la Policía Nacional, donde evidenció los datos, la tecnología que tienen a su disposición, cómo se están manejando las estadísticas que ya ustedes lo han visto en los medios de comunicación y que básicamente hoy no se los quiero presentar porque al igual que el caso de la fuga, pues se ha abordado en los medios de comunicación. Y algo de lo que planteaba el presidente que decía que estas reuniones que sostienen todos los lunes con los organismos de seguridad, incluido el Ministerio Público, se evalúan acciones tendentes a dar respuestas rápidas, de que cuando ocurra el hecho, pues vamos a dar la respuesta y que vamos a analizar cómo ocurrieron las cosas. Y citaba el ejemplo de cómo pudieron determinar precisamente que este caso de la supuesta fuga de los presos no se trató de una fuga, sino de una complicidad entre los policías, los agentes que estaban trasladando a esos privados de libertad y las mismas personas que se encontraban en ese hecho. Pero yo quiero que ustedes escuchen lo que planteaba el presidente de la República y luego también vamos a ver la parte de preguntas que le hizo Edith Febles precisamente para un poco aclarar esos datos, esa información sobre la fuga de esos presos. Es decir, que ocurrió y que tiene la investigación abierta y que para ese caso se pidió medida, no medida de coerción, pero sí orden de arresto, que en la tarde de ayer se confirmó que ya existe orden de arresto al menos para un policía que estuvo involucrado en ese hecho. ¿Qué tratamos nosotros cuando vamos a la fuerza de tarea? Y yo le voy a poner esto porque me impactó. No sé si me pueden poner el caso del incidente del preso de la carretera Mella. Nosotros todos los incidentes principales de la semana los vemos. De los que participaron, ya hay dos detenidos, el que soltaron, el preso está prófugo y tenemos mucha inteligencia sobre él. Pero quiero que muestren el carro que fue donde iban los presos y los policías. Todo esto con las nuevas tecnologías se va evaluando. ¿Qué nos dice ahí? Que esas balas las tiraron cuando no había nadie en el carro. ¿Qué nos dice? Que hubo complicidad. Porque si no, estuvieran muertos todos los que estaban en el vehículo. Ya hay horas de prisión para uno de los policías que estaba involucrado o que se piensa que está involucrado. Y usted puede estar seguro que le vamos a dar seguimiento del lugar. Y además a los que policías y todos los mecanismos y elementos de investigación que participan, también tienen su recompensa cuando logran los objetivos que se les trazan a cada uno. Y por eso, al día de hoy, la Policía Nacional está siendo efectiva en más de un 75% en la captura de los eventos del lugar. Ahí es que está. Fíjense, toda esa trayectoria de balística. Ahí no hubiera quedado vivo nadie. Y quise traer esto para que ustedes vean lo que vemos nosotros todos los días. Por lo tanto, ahí vemos que todas esas balas las tiraron con el vehículo vacío. Y lo otro fue un teatro. Con la presencia nuestra ya y de los demás funcionarios, esto no se puede quedar como en el pasado, en una nebulosa. Aquí hay que investigar hasta el último momento. Y eso es lo que estamos haciendo en cada uno de estos casos. Es bueno que se sepa que otro de los prisioneros que lo soltaron, inmediatamente él fue y se entregó. Pero así mismo estamos, cada semana tenemos un récord de personas buscadas que se están entregando ellos mismos. El presidente decía, la trayectoria de esas balísticas hay nadie que dará vivo. Se dice, de acuerdo al informe preliminar que dieron de ese hecho y la cantidad de balas y los casquillos que fueron recolectados en ese momento, al menos en la parte del chofer, que fue la persona que resultó herida, tiene dos disparos, que si esos disparos le hubiesen impactado realmente al chofer de ese vehículo, estuviese muerto. A él lo hubiesen encontrado muerto en el asiento de ese minibus, que es el que traslada a los presos, que lo trasladaba de la cárcel de la Victoria, hacia San Pedro de Macorís. Es decir, que hubo completa complicidad. Edith, que estuvo también en esa rueda de prensa, pues pidió un poquito más de detalle, porque cuando el presidente hablaba del hecho, pues obviamente que llamó la atención decir que fue una complicidad de los policías, que no fue una supuesta fuga, pues se necesitaba un poquito más de detalles. Y vamos a escuchar también la pregunta y la respuesta que dieron las autoridades a lo que Edith planteaba sobre este caso de la fuga. Buenas tardes, señor presidente. Edith Febles, del programa El Día de Telesistema Canal 11. Dos preguntas. Usted hizo referencia al incidente que ocurrió el 29 de agosto, cuando unos internos o reclusos se escaparon camino a San Pedro de Macorís. Conforme a los datos que usted daba preliminarmente hace un rato, usted refirió que al parecer hay complicidades policiales. Aprovecho que está aquí también el jefe de la policía para que por favor nos digan cuántos policías se supone están implicados, cuántos están detenidos, y qué hay de la suerte de los que se escaparon usted personalmente en el encuentro que tuvo con los medios de comunicación del Grupo Corripio, sugería que se entregara, que usted le recomendara que se entregara. Bueno, se escapó uno básicamente, el denominado La Pluma, porque los otros dos se entregaron. Bueno, uno en la situación y después el otro se entregó. Fue y se entregó. Entonces, con la complicidad de los policías, sí podemos saber. Yo quiero que el director de la policía pueda informar sobre esos casos. Y tengo una segunda pregunta, perdón. Muy bien, como lo dijo el señor presidente, lo que se vio ahí fue una extrema complicidad de lo que participaron en la operación de llevar a eso interno hacia San Pedro. Y por eso nosotros en un video, en la entrada, digo, en la salida, cuando el policía que va de bola se ve con el interno, se da un abrazo. Entonces, es el primer policía que nosotros le hemos presentado ante el Ministerio Público, una orden de arresto para apresarlo. Y ahí se va a seguir desarrollando la investigación que ya está comprobado que fue con complicidad en ambos casos. O sea, no puedo desarrollar más la investigación porque está en un proceso, una fase secreta. Pero ya va bastante avanzada. Y yo repito, Di, que le conviene que se entregue aquí o en otro país. El presidente ha repetido mucho esa frase. Le conviene que se entregue aquí o en cualquier otro país, aquí o en cualquier otra parte. Y lo ha dicho, bueno, hemos visto que el discurso del presidente en torno al tema de la delincuencia y la criminalidad, pues ha sido un poco más, el tono ha subido. Y parte de ello es lo que planteaba. Pues, como ha ocurrido en otros momentos, en este caso hubo complicidad. El tema, y vuelvo y le repito, Santo Domingo, el gran Santo Domingo, las ciudades aledañas, tenemos mucha tecnología. Ahora es más complicado organizar este tipo de cosas que no se den cuenta. Entonces, ahora hay que esperar y ver qué otras personas estuvieron involucradas también en esa fuga, porque no solamente esos policías que lo estaban custodiando, sino porque no había más presos en ese minibus, que se supone que es un minibus rotulado del sistema carcelario, donde se trasladan a los presos. Entonces, coincidencialmente, para ese momento solamente iban tres personas, no iban más presos, que la cosa también pudo ser un poco más delicada. Entonces, yo creo que es importante esos detalles y que nosotros nos mantengamos al pendiente, porque lo que han dicho las autoridades es algo completamente delicado, bastante delicado, porque estamos apostando a la reforma policial, que hemos visto que tiene resultados positivos, pero también seguimos viendo que a lo interno de la institución, al interno no solo, y hay que ver en este caso, si no hay complicidades de los otros estamentos también, no solamente de la policía, sino de los otros actores del sistema penitenciario. Entonces, es una tarea, es una tarea ardua, y que para que se lleve a su cometido, pues, además de que las autoridades tengan la disposición, la ciudadanía tiene que jugar su rol de veeduría, de fiscalización, para que esos hechos, entonces, no queden impunes. Señor director, hacemos otra brevísima pausa, y al regreso, entonces, tenemos más contenido.